Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Verás otro amanecer Otros brazos, otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentro Eres mala, yo lo sé Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentro Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás